¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¿Tiene ahí? ¡Tu hija te estaba esperando toda la noche! No pudo dormir! Creo que sería mejor que cambies de trabajo. Aparte, yo ya no te puedo estarla cuidando todas estas horas. ¿Qué es lo que pasa, Andrea? ¿Acaso no quieres ser feliz? La felicidad no existe. Lo único que hiciste es el dinero, nada más No te engañes a ti misma, Andrea Lucha, pelea Consigue otro trabajo y así vas a conocer otro hombre Que te puede querer a ti y a tu hija Y ser feliz Aparte, también entrégate a Dios Él te puede ayudar mucho y ser feliz Ya nos tenemos que ir En un par de horas te la traigo Pobre niña ¿Qué futuro le espera? Ay, qué barbaridad Esa no es madre El otro día la vi entrando a un hotel con un hombre Imagínate No, qué barbaridad ¿Qué te dije de no traerla aquí? La señora que lo cuidan Tuvo que salir y Es solo por hoy, nada más Ayer te escapaste Y hoy no quieres trabajar Sí he trabajado Todos los días trabajo, señor Como le digo, es solo por hoy Nada más Mañana ya no la va a ver Siéntate ahí Tranquilita nada más ¿Qué pasó aquí? Ah, se cayó un vaso Ah, se cayó un vaso Se cayó un vaso Se cayó un vaso Todo el tiempo paras derramando todo Paras rompiéndome vaso Paras rompiendo todo ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajas? ¿Para que te descuente todo tu sueldo a fin de mes? Todos los días es lo mismo Con lo siento No me vas a pagar Ni me vas a devolver Todo lo que estás rompiendo Disculpen ustedes Ahora luego los vamos a limpiar Nada de disculpe Oye Maldita Maldita Ven acá Me las vas a pagar Ni siquiera merece llamarte prostituta Porque eres peor que cualquiera de ellas Ni siquiera Ni siquiera ¿Por qué te salves de estar? No han ganado todo lo que hemos sufrido. ¿Qué es ella? ¿Qué es México? No, sí. No, como el imperador. No, ¿qué es lo que está mal? No, no, pero... ¿Qué es lo que está mal? Tú solo sigues. Lamento que las cosas no hayan salido como querían. Regrese porque jamás quise abandonarlo, papá. Pero, pero, te vas a quedar, ¿verdad? Te vas a quedar. Sí, claro. No, 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 no. Lo conseguirás, hermanita. Pero, por favor, no nos bellas solas otra vez. Andrea, estás en infierno. Sácanos de esta casa, por favor. Sácanos de aquí. Por favor. Papá, ¿se sigue aborruchando? ¿Sigue tomando el licor? ¿Sigue? Pero no sé hasta cuándo te voy a aguantar. ¡Es ella! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡Andrea, oírme! ¡No, por favor, no! ¿Dónde quedaron esas promesas? El hijo es la solución para todos los ponemos. Por eso todo. ¡Para no volverte a ver la cara! ¿Quién es ella? ¿Andrea? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Andrea! ¡Ella me dijo que se fue! ¡Séptate! ¡Abre! ¡Séptate! ¡Séptate! ¡No tenés! ¿Dónde está papá? ¡Papá se fue de la casa! ¡Abre! ¡Y desde ese día no lo vemos! ¡El día de su noche, como lo dice mi mamá! ¡Es peor que papá! ¡Por favor, tía, tenemos que irnos! ¡No nos importa dónde comer, solamente llévanos contigo! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Qué loco! ¡Corre! ¡Qué loco! ¡Voy a ir yendo! ¡Corre! Con destino a la ciudad de Puerto Maldonado, acercarse a la puerta de embarque, portando consigo su respectivo boleto y documento de identidad. Son cuatro. ¿A dónde iremos, Andrea? Ya veremos, solo hay que salir de esta ciudad. Andrea, tengo miedo. No te preocupes, todo va a salir bien. No te preocupes, todo va a salir bien. No te preocupes, te preocupes, no se preocupes. No te preocupes, todo va a tener unaocusunda. No te preocupes, esto va a salir y no querrás. No te preocupes, todo va a salir que lo viva. No te preocupes, no te preocupes ya. No, te preocupes ya. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Maneja bonito, oye. ¿Qué pasó? Eso pasa por viajar en un autobús barato ¿Cómo? Estaba que se le cerraron los ojos al chofer ¿Qué? ¿Cómo es posible? Es un irresponsable, nos pudo haber matado Ya, tranquila Estamos vivos, ¿no? Además, una chica tan bonita como tú no debería molestarse tanto Me llamo Jorge Acabo de salir de la universidad Voy a Puerto Maldonado a visitar a mi familia ¿Tú? También voy a Puerto Maldonado a trabajar Dicen que allá hay minería y todo eso, ¿no? Sí, claro, Puerto Maldonado es la cumbre de la minería Pero, ¿qué pasa? En el Cusco no consigues trabajo Porque vienes de ahí, ¿no? Es que te vi subir, disculpa, no quiero ser entrometido No, no consigo trabajo Por mi hijita y, bueno, ahora por mis hermanas ¿Ellas son tus hermanas? ¿Y tus papás no las cuidan? Felizmente Mi padre es un alcohólico y nos abandonó Y mi madre es una irresponsable que ahora se ha metido con un señor Y ese señor parece un demonio ¿Qué suerte tienes tú que tienes a alguien Que visitar? Tan jovencita y con tanta responsabilidad Bueno, ya me dio hambre Seguro que ellas deben de tener hambre también, ¿no? ¿No nos quieres acompañar a comer? De paso que matamos el hambre y nos olvidamos un poco de las preocupaciones Y del olor a bus Vamos, yo invito No estoy sola No te preocupes, vamos todos Muchas gracias por la invitación No, de nada Gracias De nada, chicas Además tú eres una chica muy linda y muy bonita también Mejor vamos al bus, ya me dio sueño Sí, mejor vámonos al bus Yo me voy adelantando con Julio y con Sarai que parece que ya se duerme Si vayan yendo ustedes, nosotros los alcanzamos en un rato ¿Sí? Ya vamos Ahorita subimos, no se preocupen Oye Creo que no he sido del todo sincero contigo ¿De qué hablas? La verdad es que yo me sentí atraído por ti desde que te vi Y entonces, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Que era una mentira? No, no, no Estoy tratando de ser sincero, no me malinterpretes Yo no acabo de salir de la universidad Acabo de salir de la cárcel Yo fui un delincuente Perdón por no decírtelo antes, pero me da vergüenza ¿Y por qué me lo estás diciendo ahora? Porque con todo lo que tú me has contado, no sería justo que yo te mienta, ¿no? Además, tú me gustas mucho Sí, pero no tenías por qué mentirme Yo no te voy a juzgar Nadie conoce la vida de nadie Gracias Oye, tener que pasar la noche en el bus va a ser un poco incómodo, ¿no? Sí Pero, ¿qué vamos a hacer? Mira, creo que yo ya te he demostrado no tener malas intenciones al contarte mi verdad Así que espero que no vayas a tomar a mal lo que te voy a decir, ¿ya? ¿Tú te molestarías si te digo que yo puedo pagar un hotel por acá para que pasemos la noche todos juntos? No, no, eso no sería lo más adecuado Lo digo sobre todo por la comodidad de tus hermanas Yo jamás te haría daño No es difícil leer tus ojos Sé que algo te pasa Por algo sufres Pero no voy a seguir preguntando Solo te pido que aceptes mi invitación No, no, eso no es difícil No, no, no No, no, eso no ¿Por qué lloras? Andrea, no llores, no estás sola, yo estoy contigo No tenemos a dónde ir, Jorge Quédate conmigo Quédense conmigo, yo les puedo dar todo lo que necesitan Somos muchas Bueno, tengo una casa Vivo con mi mamá ¿Y tu mamá qué nos diría? Mira, además siento que estamos dando pasos agigantados y eso no es normal Ven Andrea, tú me gustas mucho Y para mí este encuentro marca las cosas, es como... Como amor a primera vista Confía en mí, ¿sí? Mi mamá va a estar de acuerdo Hola mamá Jorge, hijito Qué bueno que hayas venido Pasen Mamá, te presento a Andrea Es mi enamorada Es una gran mujer y se va a quedar a vivir acá con nosotros Junto a sus hermanas Entonces... Voy a ver qué más encuentro para cocinar Permiso Bueno, siéndense ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Creo que a tu mami no le pareció No, mi mamá es así Mientras no te metas con ella, no va a haber problemas Dime algo ¿Por qué haces eso? Desde que salí de la cárcel todo el mundo me ha dado la espalda Hasta mis amigos Aparte de mi madre no tengo a nadie más Hasta ahora, claro Eres la única persona que no me ha rechazado al saber lo que fui ¿Sabes cuánto valor tiene eso para mí? Mis hermanas y yo no queremos ser una carga para ti Voy a buscar un trabajo Andrea, no Aquí hay trabajo, sí Pero la mayoría es en bares de prostitución A una jovencita como tú la pueden engañar fácilmente Yo no quiero eso para ti Pero ¿Tengo que trabajar? ¿Puedo buscar otra cosa? No, Andrea Perdón Mira, Puerto Maldonado es rico en oro Hay bastante dinero Y el dinero ha corrompido a la gente en el libertinaje sexual Y en un montón de otras cosas que mejor no te digo Por eso no quiero que te riesgues No quiero que trabajes, ¿sí? Esa es la única condición No trabajes Eres un ángel No merezco a alguien como tú Andrea Andrea ¿Tú eres amiga de Jorge? Sí Te recomendaría que tengas cuidado con él Andrea ¿Esa chica? ¿Qué pasó? ¿Quién era? Eso quiero saber Jorge Una chica en la calle me advirtió que me alejaré de ti ¿Así? ¿Así? ¿Quién? No sé ¿Hay algo que no me hayas dicho? No ¿Entonces por qué me dijo eso? Cuando uno se convierte en un ex recluso Todo el mundo te da la espalda Aunque hayas cumplido tu condena siempre vas a quedar con ese título Tú me dijiste que si queremos estar juntos debemos ser sinceros Y si voy a ser observada de esa manera Debo saber por qué te metieron a la cárcel No sé Andrea No es algo de lo que me quiere acordar Pero tengo derecho a saberlo Yo viví en Cusco Al igual que tú me fui a Puerto Maldonado a buscar trabajo Conseguí trabajo de mozo en un bar Pero me ofrecieron otro negocio El de la prostitución Me dijeron que me pagarían bien si yo cuidaba a las chicas que debían prostituirse Yo necesitaba el trabajo Andrea En ese tiempo mi mamá estaba muy mal Tenía que conseguir plata como sea Tenía que hacer lo que sea por la persona que más amo en esta vida Un día nos cayó la policía Descubrieron el lugar Me mandaron a Cusco a cumplir mi condena Pero todo el pueblo se enteró Ahora todos me miran mal Creen que soy de lo peor Yo no los juzgo Pero ellos tampoco saben por lo que yo he pasado Tú las obligabas a prostituirse Andrea era mi trabajo Entiéndeme Si no lo hacía mi madre Si hubiera podido Ahora soy diferente ¿Sí? Créeme Tú me ayudaste sin Sin conocerme Yo te voy a apoyar Te dirán muchas cosas Vas a escuchar muchas cosas Pero por favor no les creas Confía en mí, ¿sí? Sí Nunca es tarda para volver a comenzar Gracias, mamá Gracias, mamá La última te hizo un escándalo Recuerda que se mató Y ella tiene un hijo, Jorge Y si vuelve a salir embarazada Ya, mamá, basta Que ahora te vas a hacer la justiciera Si soy el mayor de los pecadores Soy la mayor de las víctimas A mí me destruyeron Y mientras pueda voy a destruir Tienes razón No me incumbe Te voy a mover un ratito, ¿sí? Ahorita vengo Me voy al baño Ya vuelvo Ya Hola Tú eres Andrea, ¿verdad? Sí Yo vivo por el barrio Me contaron que te hospedaste En la casa de Jorge Ah, sí Pues déjame decirte Que si sigues viviendo ahí Vas a conseguir muy mala reputación Eso es algo que supongo Ya lo sabías Pero de todas maneras Quería advertírtelo Es más Te lo iba a decir el otro día Pero no se pudo Oye Él no es lo que tú crees ¿Y acaso crees que porque salió de la cárcel Debe ir Debe ir darle a la espalda? ¿Eso fue lo único que te dijo? Oye, no te confíes Jorge tiene sida Sí Se lo detectaron en el Cusco En la cárcel cuando estaba allí Y se le pasaba contagiando A cada jovencita que conocía Él es un enfermo Odia a las mujeres Eso era todo lo que te tenía que decir Me tengo que ir Amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Suéltame ¿Qué te pasa? Andrea 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 Los resultados Lo siento mucho Lo siento mucho Pero eso no es todo Usted está embarazada En este momento Es importante que usted Haga el tratamiento Y evitar tener relaciones sexuales Señorita Señorita ¿Usted me está entendiendo? Gracias, Dios ¿Qué te pasa? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Usted lo sabía? ¿Qué te dijo él? Si te dijo que tiene. Tiene, pues. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía y no me dijo nada? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Qué? Romy, Julia, sale ahí, levántense. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Levántense, levántense. ¿Pero por qué? ¡No escuchen, idiota, nos vamos! ¿Pero qué te pasó? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Bájame, vájame! ¡Bájame! Ella no puede nacer para luego morir. Andrea, ¿nos vas a dejar aquí? No nos dejes sola. No otra vez, por favor. No, solo voy a salir un rato. ¿Está bien? No, solo voy a salir un rato. No, solo voy a salir un rato. No, solo voy a salir un rato. ¡Bájame! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Está Margarita? ¿Margarita? Sí, Margarita Bustios. Ah, es la antigua inquilina. No, ya no vive acá. Margarita siempre me leía la Biblia. ¿Esa es la Biblia? Sí. Yo se la traí a Margarita para que me la lea. Porque ya me estoy quedando casi ciega. ¿Podrías leerme? ¿Qué? Aquí, por favor. Pase. Ahí está. Clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Pero si las cosas ocultas viven en mí. Vive en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Ya le leí. Cristo te ama, hijita. Si tú le pides a Dios que quite esa tristeza que llevas en el rostro, él lo hace. Mil veces le he pedido. Y todo sigue siendo igual. Discúlpeme, señora, pero tengo muchas cosas que hacer. Gracias. Por favor, yo estaré viniendo algunas veces para que me leas la Biblia. Te lo voy a agradecer, hijita. Mira. Este es para ti. ¿Por qué tan desgraciada soy? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dios, ¿por qué? Si todo lo que hice fue por mi familia, nada más por mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gabriela. 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 Hermana Andrea, ¿pero qué te pasó? Mírate, estás hecho un asco ¿Estás enferma? No Hermanita No, 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 por favor No te acerques que me das asco Hermanita Estoy un poquito enferma No me alimento bien No te lo puedo explicar Todos los seres humanos Tenemos un destino, bueno o malo Pero al parecer tú buscaste lo peor ¿Dónde está Julia y Romy? Están adentro Ven, vamos He venido porque me dijeron que tu condición era de lo peor No quiero que mis hermanas Se involucren en tu mundo Gabriela Yo he sufrido mucho He sufrido mucho, Gabriela Te he extrañado a ti, amándole, Gabriela Te he extrañado mucho, hermana ¿Y crees que yo no he sufrido? Las heridas que no se ven pueden ser las más profundas ¿Estás segura que no tienes alguna enfermedad? Puedes tener sida Por la vida que llevaste, ¿no? ¿Quién sabe? No, no es así, Gabriela Andrea Yo no quiero que mis hermanas vivan contigo Y menos en esta situación Voy a regresar Pero para llevármelas ¡Ah, voy! No, no, no Push, push Push, push ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, muy bien! Todavía se ríen porque no están en mi pellejo, ¿no? Lárguense ¡Lárguense! Las odio Las odio ¡Lárguense! 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 ¿Qué te pasa? Chicas, por favor, vayan a su cuarto, recojan sus cosas, que nos vamos Vayan Vayan Venga 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 Tranquila 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 Sí Todo va a estar bien Vamos No, no, no No se vayan Perdónenme No se vayan Perdonenme Perdónenme 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 No se vayan No se vayan No me dejen Perdónenme 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué haces? Mamá, estoy pidiéndole a Diosito que no estés triste y que te sanes. Estoy llorando por ti. ¿Orando? ¿Y quién te enseñó a orar? En el colegio que me pusiste, me dijeron que Dios sabe escuchar. Sereí, anda a tu cuarto. Anda a tu cuarto y enciérrate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ada! ¡Ada tu colegio! ¡Mamá, qué bueno que viniste! ¿Dónde va a ser la reunión? En la iglesia. ¿No va a ser en tu salón? Mami, qué bueno que viniste. Hemos podido comprender cómo muchos de nosotros vivimos sin prestación. Hemos podido prestar atención a las necesidades de nuestros hijos porque vivimos sumergidos en nuestros propios problemas, porque todo lo que uno vive en su niñez determina la personalidad y psicología de esa niña o niño que está en formación de su futuro. Debemos recapacitar y esforzarnos por dar un buen ejemplo a nuestros hijos. El amor que ellos necesitan es el amor de Dios. No podemos dar nada más. No podemos dar nada más. Para ser libre de angustia. Para ser libre de angustia. ¿Aquí está la mantequilla, chicas? Ayer vi a Andrea Estaba muy cambiada, muy distinta Tenía otra mirada, otro rostro ¿Te acercaste a esa loca? No, no me la acerqué La vi en la plaza Todos hablan de su encuentro con Dios Seguro se metió de fanática de una de esas religiones Ahora sí que pasó el límite de la locura No lo sé Pero se le veía más bonita Más cambiada Tenía otra mirada, otro rostro Perdóname por todo el daño que te hice, hijita Hay que empezar de nuevo Está bien Vámonos de viaje Vámonos a Cusco Hay que regresar Vámonos de aquí Pero mamá, ¿y mis tías no vendrán con los azoteas? Ellas se han ido Y no creo que regresen Estarás bien, mamá ¿Sabes? Vamos a orar Tú sabes que para Dios nada es imposible Señor Señor, sé tú mi doctor celestial Yo no tengo vergüenza de estar así Yo sé que te pedí cinco años más de mi vida Pero ahora te suplico que me sales completamente ¿Con quién lo voy a dejar? ¿Con quién lo voy a dejar? Mis semanas se han ido Por favor, perdóname todo lo malo que hice Tú eres bueno Eres muy bueno En el nombre de Jesús Te lo pido ¡Suscríbete al canal! ¿La paciente Andrea? Sí, soy yo Su resultado Gracias Gracias ¿Me sanes o no? Igual yo te voy a servir Si me muero Me voy contigo Porque te conozco Y si no me sanas Tú lo sabes, Señor Mami, Dios es bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios te duvido hijita, Dios te duvido hijita Dios te duvido mi amor, Dios te duvido mi querida Dios te duvido mi amor, Dios te duvido mi amor Dios te duvido mi amor, Dios te duvido Gracias Qué raro, ¿dónde estará Andrea? Los vecinos dicen que la vieron hace días, pero no saben más Lo tenía todo planeado, se fue para no volver Ay, Dios mío Yo extraño mucho a Andrea Y si es cierto que el amor de Dios la cambió Yo quiero que me pase lo mismo que le pasó a ella Yo también la extraño mucho ¿Tú no la extrañaste, Gabriela? Cuando tú regresaste, era para que estemos juntos, todos Ella ya cambió, ¿no crees que me nace una segunda oportunidad? Esperemos que esté bien, ¿no? Mejor vamos a rezar por ella Abre, por favor Manuel, hermano Hermano Cuando me llegó tu recado, pensé que no era cierto que vendría Me da gusto, me da gusto volverte a ver, Gabriela Hermanita ¿Y Andrea? ¿Dónde está Andrea? Buenas, había reservado dos boletos para Cusco En el nombre de Andrea Guzmán Para hoy Gracias Vamos Es la decisión que hemos tomado, hijita Algún día Dios salvará a tus tías Y cumplirá nuestros sueños ¿Y no nos vamos a despedir de mis tías? Si tan solo pudiera, Señor, tocar sus corazones como tocaste el mío Es la última pasajera, tenemos que avanzar Gracias 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 ¿Y este milagro que haces, mamá? Andrea, te roneme por que un día te dejé Sí Y... Y... Eso es lo que me pasó Ahora vamos a estar todos unidos ¿Sí? Hermanita, perdóname Te he despreciado mucho y no sabes cuándo me arrepiento Silencio, no Eso ya lo olvidé Ahora estamos todos unidos Hay que ser una familia feliz Estoy muy feliz Muy feliz No sabe lo feliz que estoy con todos ustedes Gracias Nunca, nunca, nunca nos vamos a separar Nunca, nunca nos vamos a separar Gracias 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.